La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Comunidad que labora alrededor del coliseo cubierto del municipio de Arauca, evitaron que un delincuente utara varios elementos de este escenario deportivo. La falta de vigilancia privada son las causas que los ladrones ingresen y desvaligen lo poco que le queda. Nosotros hemos venido siguiéndole los rastros a ese muchacho que viene y se sube, picó. Todos los bajantes del coliseo, este coliseo hace seis meses lo entregaron un contrato por casi 340 millones de pesos y para entregárselo también a la gente que no tiene sentido de pertenencia, que se lleva las cosas, que se lleva lo ajeno. Y ahí estamos mirando los puntos ecológicos, ya los tenía listos para llevárselos. Se llevó toda la tubería de 4 pulgadas de los bajantes de agua, lluvia de la canal del coliseo cubierto. Entonces, esa es una problemática que nosotros le hemos denunciado a la policía, le hemos denunciado a la alcaldía. Esta semana se le llevó un oficio a la secretaria diciéndole que nos tienen abandonado eso, que nos están robando eso y no nos han puesto cuidado, digámoslo así. Entonces, toca con ustedes que son los que pueden llegar más allá y también que nos colaboren, porque la verdad estamos cansados de ese vandalismo nosotros acá. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio de los Fundadores, José Colina, manifestó que el delincuente fue dejado en libertad por parte de las personas que lo habían capturado. Lo tuvimos, lo tuvimos encerrado ahí, lo tuvieron los muchachos porque yo todavía no había llegado. Cuando llegué ya lo habían dejado ir porque el muchacho les dijo que uno no estaba robando, pero él sí se está llevando eso, él es el que lo está llevando. El otro día lo miramos con unos tubos allí, pero no pensábamos que eran de acá. Entonces, sí es el mismo muchacho y el que se está llevando la vaina. El líder comunal de la capital araucana aseguró que estos escenarios deportivos no cuentan con vigilancia privada. No, no cuenta con vigilancia privada. Aquí hemos tenido robo, hemos tenido robo acá en el Coliseo, hemos tenido robo en La Manga, hemos tenido robo en el velódromo, hemos tenido robo en el estadio, hemos tenido robo en toda la Villa Olímpica. Como ustedes saben, los cables, el alumbrado de la pista de patinaje se la han llevado dos veces. Entonces, el gobierno municipal o el gobierno departamental, el que le corresponde a esa actividad de ponerle seguridad a la Villa Olímpica, no se ha puesto las manos en el considero y decir, vamos a cuidar eso, que eso es de todos, no es de la Junta, no es de los que viven aquí en el barrio, es de toda una comunidad. Por último, le hizo un llamado a la administración municipal y departamental para que asigne vigilancia privada para estos escenarios deportivos. El llamado a las administraciones que nos colaboren con vigilancia para estos puntos, el velódromo se levantaron doscientos y pales millones de pesos también. La pista de, la cancha de tenis se le metieron doscientos y algo también de millones. La pista de patinaje le metieron ciento sesenta millones de pesos, a La Manga de Coleo lleva setecientos y algo millones de pesos. A este fueron trescientos treinta y casi los trescientos cuarenta millones de pesos y tenemos algo, eso es una cantidad de dinero invertido y no tenemos quien lo cuide. Los trabajadores de una empresa de bloques que se encuentran al lado del coliseo cubierto de Arauca fueron los que evitaron el hurto.